Panorámica de Sevilla Valle, capital cafetera de Colombia, centro del eje cafetera, parte norte del Valle del Cauca, Sevilla, Cartago, Caicedonia, limita con Armenia, Pereira y Valle cruzando el nuevo túnel de la línea, lo cual nos ahorramos medio tiempo, o sea antes de Sevilla a Ibagué con la habilitación del túnel, estamos aproximadamente a una hora 45 minutos de Ibagué y de Cali, Cali y Valle aproximadamente en dos horas y media, dos horas y 45 minutos, lo que favorece la comunicación con Buenaventura, Puerto Pacífico de Colombia.